De chamaquito yo, escuchaba rap en mi cuarto Me pasaba todo el día en el radio aquí grabando Fumando, improvisando, haciendo rimas, tirando Creando el monstruo que soy hoy día En esto vi nace el dinero Primero cuento no quiero Straight from the ghetto Volvió el pantolero Tengo un full en la gaveta Por si alguno mete fake A vaciarle pa'l casco Dejarle la chola hueca Esto es pa' los gander Y pa' los que fuman pone Pa' los que todo el tiempo escuchan mis canciones Cuando le meto al beat Volvió el killer que lo tiene temblando Vive el drama en Puerto Rico Y el body representando Más que en el internet, cabrón, tú estás sonando Yo to' la semana viajando Mucho, mucho money, money ganando Paren de estar fronteando Si desde los noventa los estoy matando Hasta improvisando Con el gui en el ritmo Masacrando Vete cabrón, vete estos cabrones Vete ni cabrón Esto es claro Vive el plan es un atentado Y no habrán aliados Son los perjudicados No sé si tú o tú o tú Se vean afectados Pero mi hermano Daremos pronto un golpe al estado Los iguales putas se soltaron Nosotros vamos a dar y maraviar Y la montamos Buscando un par de filinos Vamos De aquí a seguir haciendo más chavos Me compro un rifle Bien cabrón Me compro un rifle Bien cabrón Ando con X masacrándolos Sencillamente Asesinándolos No vengas con historietas ni cuentos Quien los récords Mendo Me compro un check de que soy el maestro Ponte atento ese home apuesto Esperando que salga tempo Mientras tanto me vengo a quedar con esto Tu no crees lo que te digo Socio te lo apuesto Ninguno podrá conmigo En un ritmo sangriento Salga el patrón rompiendo el sejo Todo el tiempo perdiendo el verso Quien los récords Real shit, real talk S.O. Straight from Captain Land EGGY Yeah, we live, we live It's your boy DJ 30 AMC Seja, me está en conflicto S.O. 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 Let's go!